Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Saludo para la Ministra de Educación, para el Presidente del Consejo Nacional de Educación. Veo también algunos gobernadores regionales, funcionarios, miembros de la cooperación internacional e integrantes de la comunidad educativa. Veo a gente que conozco de hace ya mucho tiempo, porque mi involucramiento con educación no es de ahora. Yo estoy involucrado con el sector, bueno, desde que nací. Mi madre ha sido docente y yo lo que recuerdo de niño es que me llevaba al colegio donde ella enseñaba. Yo jugaba ahí, mientras ella estaba enseñando, yo estaba debajo de su escritorio ahí jugando y esos son los recuerdos que tengo de más niños. Y luego de ello me casé con otra profesora, o sea que mi cercanía con la educación es de siempre. Y cómo no valorar el esfuerzo que hace para actualizar este proyecto educativo nacional. Es sumamente importante. Yo tuve quizás la suerte de que cuando yo asumí un cargo de autoridad en Moquegua, cuando fui gobernador regional, el año 2011 al 2014, justo el año anterior, el 2010, se había aprobado también el proyecto educativo regional de Moquegua. Entonces yo entro al cargo y tenía un documento ya fruto de mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho debate, como una guía. Entonces no tuve que hacer diagnóstico, no tuve que comenzar a trabajar qué líneas priorizar, sino ya tenía un documento. Pero lo que suele ocurrir con los funcionarios que entraron conmigo, lo miraron y encontraron algunos, no sé si errores, deficiencias, pero me dijeron que lo podían mejorar. Y entonces que en un año me daban un documento corregido y aumentado de lo que había encontrado. Le digo, la gestión es tan cortita de cuatro años, que me voy a pasar un año mejorando un documento para recién implementarlo. Le dije, mira, lo que está lo implementamos. Y en el camino si hay algún ajuste y una mejora lo podemos hacer, porque todo esfuerzo, todo trabajo es perfectible. Y lo hicimos y comenzamos a tener muy buenos resultados en el gobierno regional de Moquegua, precisamente en el tema de educación. Y por eso es que valoro mucho el esfuerzo que hace toda esta comunidad educativa del sector estatal, público, pero también del sector privado, de especialistas, de académicos que desinteresadamente aportan para el proyecto educativo nacional que ya está próximo a cumplir su vigencia, sea relanzado con una visión de futuro al 2036. Es sumamente importante y valioso tener este documento. Yo he asistido a este tipo de reuniones, a estos encuentros nacionales de educación en varias oportunidades. Y yo creo que es un tema que amerita que todos pongamos nuestro máximo esfuerzo. Lo hace la ministra. Dentro de las limitaciones que tenemos como gobierno, también estamos esforzándonos para apoyar y fortalecer el sector de educación. Estamos absolutamente convencidos, como lo están ustedes, que la educación es la base del desarrollo. Sin educación, definitivamente cualquier logro que alcancemos va a ser coyuntural, va a ser temporal. Si queremos que sea realmente un desarrollo sostenido, sustentable, en el mediano y largo plazo, tiene que ser en base a la educación. La educación es la mejor herramienta para combatir la pobreza, la desigualdad. En la medida que tengamos una sociedad debidamente educada, vamos a lograr realmente sentar las bases de este desarrollo que todos queremos. si hablamos, si hablamos de desigualdad, si hablamos de instituciones, si hablamos de democracia, si hablamos de valores, todo eso no vamos a poderlo cambiar en nuestra sociedad si es que no fortalecemos la educación. Temas tan importantes y sensibles como disminuir la violencia contra la mujer. estamos, de manera reactiva, atacando las consecuencias. Es ver cómo agarramos a la persona violenta para sancionarla, para, no sé, encarcelarla, cuando el énfasis diría estar a las causas, es decir, a una buena educación desde la casa, desde la escuela, desde el centro laboral. Claro, ese tipo de intervenciones dan resultados a mediano y largo plazo, pero necesitamos resultados ahora. Entonces, hay que buscar el equilibrio en corregir las consecuencias, pero sin perder de vista dónde están las causas. Entonces, es amplio todo el campo y por eso es muy retador elaborar este nuevo proyecto educativo, porque de hace solamente dos décadas ha cambiado mucho el mundo. O sea, ha cambiado realmente de manera significativa y entonces lo que era útil hace dos décadas, ahora ya no lo es. Entonces, si este proyecto educativo no recoge estos cambios en todos los aspectos, el cambio climático que afecta a toda la humanidad, o sea, y si no somos conscientes de ello, o sea, los cambios económicos, los cambios sociales, hemos visto cómo hay reclamos plenamente justificados en diversas partes del mundo pidiendo disminución de las desigualdades. Hace poco, el principal objetivo de un país, desde el punto de vista económico, era el crecimiento económico. Ahora, no es suficiente. Si el crecimiento no va de la mano con la disminución de la desigualdad, no solamente no es suficiente, sino al contrario, genera más problemas, un crecimiento que no va de enfocar. Entonces, son todos esos retos que tienen que estar alineados con este concepto de educación del siglo XXI. Yo hace solo dos meses estuve en Nueva York, invitado a la Asamblea General de Naciones Unidas, y en esa asamblea tuvimos un espacio para reunirnos los presidentes de la Alianza del Pacífico. Y a instancia del BID nos dijeron para que analicemos si nuestros países estaban preparados para enfrentar la Cuarta Revolución Industrial. cómo hacíamos para estar preparados con la tecnología de última generación, la robótica, el Internet, las cosas, y todo pensando en el futuro, y decir, si no estamos en esta nueva ola, nos vamos a quedar atrás y nos vamos a aprovechar. Y sin embargo, los problemas que se han suscitado en los países no están porque no se dieron cuenta de la Cuarta Revolución, sino porque no atendieron problemas del día a día. O sea, no vamos a tener base para el futuro si es que no solucionamos los problemas permanentes del pasado. Y todo eso se hace con educación. Todo eso tiene que ver. Y es por eso la importancia de este proyecto educativo nacional que debe ser la guía referente a futuro. Y eso es lo que tenemos que trabajar todos juntos. Si queremos eliminar o disminuir de manera significativa la pobreza, o sea, no hay mejor herramienta que la educación. No hay mejor herramienta. Si logramos de que todos, toda la niñez, la juventud, acceda a educación de calidad independientemente de la capacidad económica de los padres, o sea, ahí estamos rompiendo ese círculo vicioso que familias pobres van a tener hijos que después van a formar familias pobres porque nunca tuvieron una buena educación. Pero si logramos darle la educación correspondiente, ahí rompemos ese círculo vicioso que es necesario. Entonces, qué mejor herencia para nuestros hijos que la de una buena educación para que puedan valerse solos en el futuro. Y como siempre lo decimos y hablamos con la ministra, el reto de la educación actual no es el de enfocarnos solamente en el punto de vista académico. O sea, queremos una formación integral. No queremos solamente formar buenos alumnos. O sea, queremos formar buenas personas. O sea, es ese reto. O sea, que no es poca cosa el encargo que han tenido los responsables y ver eso sabiendo que nuestro país es diverso, cuántas culturas lo forman. Y hacer un plan educativo nacional viendo la idiosincrasia de los que vivimos en la costa, pero alternar y tomar en cuenta comunidades campesinas de la sierra, pueblos originarios de la selva, culturas tan diversas, con diversos idiomas. O sea, ¿cómo hacerlo todo eso? Entonces, ¿cómo encajamos todos esos conceptos sociales, económicos, culturales, tan diversos, en unas líneas que nos marquen el derrotero hacia donde tenemos que ir? Pero siendo así de complejo, también las soluciones se complementan para poder atenderlas de la manera adecuada. Y como cuando lo escuchábamos hace una semana, en Consejo de Ministros, tuvimos la oportunidad de invitar al presidente del Consejo Nacional de Educación para que nos haga también al Consejo de Ministros una explicación, fruto de todo el trabajo. Y él se pudo apreciar, César, el enorme interés que hay, no solamente del Ministerio de Educación, sino todo el mundo contribuyó, aportó, requirió, consultó para... que es un tema transversal para la educación. La educación no es de un sector, es de todo el Estado. Y ese es el objetivo. Por eso estar aquí en una sala donde hay alrededor de 500 personas que vienen del sector público y privado, que vienen de las diversas regiones, que vienen quizás cada quien con visiones propias y particulares, pero estando aquí las articulamos hacia un solo proyecto, creo que es muy valioso. Así que sigamos trabajando, estoy convencido de que esta unión de todos los peruanos en torno a estos grandes objetivos que nos trazamos, van a ser los que van a lograr sentar las verdaderas bases de este desarrollo, pero un desarrollo con igualdad, un desarrollo con inclusión, donde nadie quede fuera del proyecto de nuestro país. Si logramos primero ponernos de acuerdo hacia dónde queremos ir y luego, como estamos seguros, nos ponemos a trabajar, yo estoy seguro que podemos dirigirnos hacia la meta que todos nos hemos trazado. Por lo menos es el compromiso que tenemos este gobierno, es el compromiso que yo asumo como presidente, y haremos todo nuestro esfuerzo para ponerlo en práctica, y a pesar de que los retos son muy grandes, vamos a trabajar para el objetivo y siempre convocándolos para que se sumen a este esfuerzo y ser todos colaboradores del mismo objetivo, y si encuentran que algo lo podemos mejorar, corregir, no duden en decirlo. Tenemos la decisión de hacerlo, pero también la humildad de aceptar consejos y aportes para mejorar nuestro trabajo, porque el éxito que se tenga en este sector es el éxito que va a asegurar el futuro de todos los peruanos. Muchas gracias. Gobierno del Perú El Perú primero